algunos montos de lo que hay que pagar cuando hay que renovar o sacar la licencia de conducir. ¿Vos, Raúl, la tenés que renovar, sacarla? Me quedan unos añitos todavía de vigencia. ¿Todavía te queda? Bueno, pero hay cambios y hay nuevos precios para esto. Ya estamos en contacto con Ernesto González, el gerente de MICAR, para que nos dé un pantallazo de cómo se han modificado estos cánones para la licencia de conducir. Buenas tardes, Ernesto, Vanessa Olivares y Raúl Farrán de Sonda TV, los saludan. Hola. Sí, ¿me escucha Ernesto? Lo escucho un poquito recortado, pero bien, bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias por la atención. Disculpe la insistencia en una jornada que debe haber sido extenuante para usted, pero queríamos informarle a la población esto que empezó a regir desde hoy, ¿verdad? Sí, sí, exacto. A partir de hoy han cambiado justamente las tarifas de los trámites. Es algo que, bueno, resulta en principio algo lógico con todas las cosas que estamos viviendo con respecto a los costos de inflación. Y, bueno, realmente entendemos que sí, que es una situación que en algún momento debería modificarse, pero que de la manera que se van produciendo las cosas en estas pequeñas y medianas empresas, sin lugar a uno, sobre todo en las empresas de servicios, ¿no? Donde el costo fundamental pasa fundamentalmente por la tecnología y también por la mano de obra, por el valor del cambio en las remuneraciones, sobre todo. Bien. Ernesto, ¿qué porcentaje se han incrementado las licencias, los costos? En realidad han sido diferentes valores porque se van ajustando, por ejemplo, así como la licencia que se otorga por cinco años, por los 65 años, ha quedado en 3.500 pesos en el caso de la innovación. También es cierto que para las personas mayores de 65 años, por ejemplo, a partir de los 65, son valores de 2.000 pesos, ¿no? Entonces, no hay un porcentaje único de incremento si no se va dando de acuerdo a las clases y categorías de licencia y tipo de tráfico. Bien. ¿Hace cuánto que no se aumentaba, que no se renovaban los costos del carnet, Ernesto? Y la última solicitud nosotros la hicimos allá por agosto, septiembre del año pasado, se ajustó en el mes de diciembre a esos valores y ahora justamente a partir del día de hoy. Sí. ¿Sería el único de este año que se haría o piensan que si sigue la inflación así habría? Sí, porque el otro se hizo a fines del año pasado. Bien. ¿Cómo queda, por ejemplo, para quien tiene que sacar la licencia, quienes van por primera vez, que tienen que hacer cursos, ¿cómo quedan todos esos costos? Sí, sí. El trámite sigue siendo estrictamente de la misma manera, de la misma forma. La persona que va a sacar el trámite por primera vez, primero debe hacer el curso y luego seguir, por supuesto, los estudiantes técnicos prácticos, fundamentalmente, además del examen psicofísico. Bien. ¿Y en qué valores queda todo eso? Y en el caso del curso de seguridad vial es el valor de 2.000 pesos y luego con la licencia de conducir 3.500 pesos. Bien. ¿Y el certificado que también se tiene que sacar para renovar las licencias, ¿en cuánto queda? Claro. Creo que ese está en 700 pesos el monto al momento de solicitar el trámite, el inicio del trámite, esa es la consulta a la Nación. Ese es un valor que no es justamente para el prensa, sino que se deposite enteramente para la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Claro. Bien. ¿Y cómo han visto ustedes la demanda? ¿Se ha mantenido? ¿Hay más gente que va a sacarlo? ¿Más gente que va a renovarlo? Seguramente en los meses de agosto y septiembre la cantidad de trámites año tras año es menor al resto de los meses porque justamente cuando se comienza a sacar fin de año, cuando comienzan las vacaciones, es la cuestión temporal, que se va a pusieron igual que en el mes de julio antes de las vacaciones. Ahí es cuando se incrementa justamente la cantidad de trámites. Pero habitualmente los meses de agosto y septiembre son de menor asiduridad de público. Bien. Y Ernesto, ¿en lo que corresponde a motos, por ejemplo, esos valores se han modificado también? ¿Lo que corresponde a qué, perdón? A motos, a manejar el motovehículo. Sí, es el mismo trámite. El trámite para motos y el trámite para autos es el mismo tipo de trámite, o sea, es el original cuando es la primera vez, o renovación en el caso que se va haciendo según el tiempo. Porque recuerda que el 70% de la licencia de conducir se actualiza fundamentalmente por 5 años. Entonces, cuando uno hace el valor de los 3.500, justamente dividido en los 5 años, es un valor aproximado de 700 pesos por año, ¿no? La licencia de conducir. Claro. Sí, o sea, se compensa, digamos, ¿no? El gasto que puede parecer fuerte al primer momento. Exactamente. Sí, sí, son valores que nosotros los ajustamos desde el punto de vista de esa manera, porque en realidad la persona que va a hacer el trámite hoy recién vuelve dentro de 5 años. Ernesto, ¿siguen haciendo operativos en los departamentos? ¿Alejados, sobre todo? Sí, sí, por supuesto. Estamos haciendo operativos todas las semanas. Nos vamos acercando a los diferentes departamentos. Y no solamente a los departamentos alejados. Yo prácticamente hemos ampliado a la mayor parte del departamento de la provincia de San Juan. A través de convenios que vamos haciendo con los municipios, ellos prefieren fundamentalmente que parte del trámite se desarrolle en ellos. Los que son más cercanos, habitualmente lo que hacemos es ir y tomar los exámenes teóricos, prácticos y dictar los cursos para que la gente luego termine el trámite directamente en casa matriz. Pero ya se va adelantando de alguna manera el trámite en los departamentos cercanos. Bien. ¿Y cómo le va a la gente que va a sacarlo por primera vez, Ernesto? ¿Hay muchos bochados, por así decirlo? ¿Muchos que tienen que después repetir alguna parte del examen? Sí, sí, es cierto. Ahora lo que está pasando fundamentalmente es que yo siempre les digo vamos a empezar a tratar de dictar cursos ahora fundamentalmente para instructores porque nos está pasando que mucha gente que viene preparada justamente por ellos en un 30 o 40% son rechazados, sobre todo en los exámenes prácticos porque da la sensación que solamente los preparan como para sentir un examen de manejo o sentir el examen endemical pensando que solamente se les va a tomar el estacionamiento o una cosa así y los chicos son rechazados. Y creo que en este tema de la conciencia vial todo debe empezar desde el mismo instante en que la persona concurse, por ejemplo, a un instructor para que le enseñe la conducción. En ese caso, es el mismo instructor el que debe transmitir esta cultura del comportamiento vial, del conocimiento de las normas y por supuesto prepararlo y enviarlo a sacar la licencia cuando realmente está preparado y capacitado. Lo sorprende que es mucha la cantidad de chicos que son justamente rechazados en el examen práctico cuando van a sentir y sobre todo cuando han sido preparados por instructores. Entonces la idea es empezar a estar diagramando un curso justamente para instructores para tratar de transmitir esta cultura de la conducción y de la seguridad vial. Bien, está muy bueno ese detalle, ¿no? Porque la mayoría estamos recurriendo a instructores. Ya el papá o el familiar que le enseñaba a alguien está como quedando de lado, ¿no? Y vamos, porque pensamos que ellos son los más capacitados para enseñarnos, ¿no? Claro, porque esto debería haber mejorado con el tiempo, con los años. Antes éramos los padres o los niños los que decidían a conducir a los jóvenes, a los hijos. Y realmente el padre hasta tanto no estaba seguro que su hijo sabía cómo tenía que hacerlo, no lo dejaba ir a presentarse para sacar la licencia de conducir porque tampoco le iba a prestar el vehículo, así no estaba seguro. Y ahora que supuestamente existen instructores preparados para ellos que están mucho más capacitados, con mayor conocimiento, estamos detectando que se presente esa situación. Entonces los chicos es como que los preparan para sacar la licencia y no para asegurarse justamente de que son buenos conductores a la hora de, como le decía yo, de circular en la vía pública, ¿no? Claro. Ernesto, y para derribar un mito, ¿a quiénes bochan más al momento de sacar el carnet? ¿Hombres o mujeres? No, generalmente eso es un tema que siempre se debe decir, por al menos las estadísticas nos dicen que las mujeres van un poco más preparadas, son un poco más conscientes, por lo menos lo que nos demuestran los exámenes a la hora de presentarse a obtener su licencia de conducir, porque es mayor la cantidad de rechazo que tenemos en varones que en mujeres. Ah, fíjese, mire, para los que después cuando estamos manejando en la calle nos mandan a lavar los platos, ¿no? Sí. Que se fijen las estadísticas, Ernesto, que se fijen ahí el detalle. Bueno, los hombres mandan a las mujeres a lavar los platos y las mujeres mandan a los hombres a jugar al fútbol, o sea que es más o menos lo mismo. No, no, pero están, van más preparadas, sin lugar a dudas eso es una... Pero eso viene pasando de siempre, este es un tema, no sé si será porque tienen mayor temor a lo mejor a ser rechazadas, pero la verdad es que demuestran mayor conocimiento en los exámenes teóricos y también mejoría en el examen práctico. Bien, buenísimo Ernesto, lo despedimos, le agradecemos muchísimo el contacto con Sonda TV y estamos a su disposición también para seguir informando todo lo que tiene que ver con una parte que también ayuda mucho a la seguridad vial en la provincia, que es obtener la licencia de conducir como la ley manda, ¿no? Bueno, muy bien, agradecido soy yo y que ustedes justamente nos puedan convocar permanentemente para hablar de seguridad vial, que creemos que es un tema que siempre hay que instalar sobre todo en la cultura esta del comportamiento en la calle. Muchísimas gracias a ustedes. Que anden muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, gracias, hasta luego. Bueno, un tema interesante. Les quedó claro entonces, ¿no? Sí. Estamos mejor preparadas para manejar. Bueno. Saquen sus conclusiones. Ha sido muy prudente el señor González. ¿Por qué? Muchas veces se habla por prudencia. No, porque se habla de realidad, ¿no? Él dijo que estamos más preparadas y los bochados son los cancheros que como ustedes que van y dicen sí, aprobamos, lo sacamos de una. Bueno, voy a hacer de cuenta que no dijo nada, señora, ¿eh? Voy a hacer de cuenta que no dijo nada. Insisto, las mujeres mandan a los hombres a jugar al fútbol también, así como los hombres mandan a la mujer a lavar los platos. Bueno. No sé, tengo mis dudas. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Vamos. ¿Saben qué estamos? Un hombre que maneja realmente muy bien. Que a un hombre... No, no vamos a entrar en ese debate, no. ¿Quién maneja mejor? A ver, que la gente vote al 264-413-0373. ¿Cuál viene a ser la pregunta? ¿Quién maneja mejor? ¿Hombros y mujeres? No, ¿sabe qué? Yo diría. ¿Cuál viene a ser la pregunta? La pregunta debería ser, ¿con quién subiría más confiado al auto? ¿Con Raúl Farrar o con quién les habla, Vanessa Olivares? Raúl, ya dijo uno Raúl. Uno dijo Raúl. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Doctor, doctor, el doctor... Bueno, bien, el doctor dijo Raúl, me miró a mí. El doctor no dijo nada. Bien. Willy, Willy dijo Raúl. Perfecto. Bueno, muy bien. Willy, ¿qué dijiste? No lo escuchamos. Willy dijo Raúl. Bueno, un hombre que maneja muy bien, moto, sabe manejar, es el señor José González, a quien lo vamos a presentar. También. No sé, querido. ¿Cómo te va, Raúl? Tanto tiempo, ¿bien? ¿Manejás bien? ¿Te dejé bien? Sí, 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 muchas gracias. Esto es una cuestión de alianzas. Bien, escuchá, repétilo. Yo me subiría con Raúl. Muy bien. Como Vanessa, te quiero pasar lejos. Te mereces un abrazo. Lejos de toda movilidad. Te mereces un abrazo. Sos un tipo inteligente, siempre me fuiste. Gracias. Siempre dije. No, esto es una cuestión de alianzas de machos, ¿no? No, 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 no. Cuestión de objetiva. No, no de objetividad acá. Es una cuestión de confianza y de saber quién maneja bien, nada más. Nada más. Mira, acá me están respondiendo vos. De acá a la china vos, me dijeron. Acá, el celular. ¿Quién? Bueno, el doctor, el doctor me miró a mí y me dijo, sí, vos, pero no lo dijo públicamente. Qué tramposo, qué tramposo. Bueno, síganlo, síganlo ustedes. Bueno, muy bien. Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, después de mucho tiempo. Para acotar lo que decía el González. Sí, el señor González. El señor Ernesto González. Entonces, sí es cierto que los hombres van, bueno, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a estudiar? Ya la tengo reconocida. Ya aprendí a manejar. Lo que el instructor me dijo, lo tengo acá. ¿Qué me va a enseñar? Bueno. Pero, ¿cómo estás, Raúl? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Todo muy bien. Perfecto. ¿Qué tal tu jueves? ¿Muy arriba? No, muy arriba. Muy arriba. Muy arriba y preparando el viernes. Bien. Estamos en pre-viernes. Pre-viernes. Muy bien. Hace mucho que no lo decía. Claro.